Y bueno chicos, aquí estamos con la segunda tandita de apertura aquí en el TCG Online o JCC, dependiendo lo que queráis y como lo queréis llamar, Train Car Game o juego de cartas coleccionables online Así que vamos con lo último, a ver que nos toca, venga, vamos, 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 a ver si nos sale algo mejor, recordad que solo me salió un, bueno, no lo voy a recordar, si queréis os metéis en mi vídeo anterior sobre las aperturas del Online Vale, vale, vamos a ver, cuerda oída, cira, eso está muy bien, con carta river, un scolipid, que encima es raro, bueno, bueno, eso está bien Y con carta rara, un baile plum, nada, 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 no me gusta, no me gusta, vale, vamos a abrir otro, a ver que nos toque algo guapo, por favor, yo solo pido eso Bien, un Rage, bien, un Duskloops, bien, me faltan Duskloops, bueno, Charmeleon, guay, a ver, con carta rara, un... Tangrowth Jope, o sea, puedo ser el tío que menos suerte tiene abriendo cartas de estas Oh, Sol, Rocky, Luna, Tuna a la vez y con carta rara, un... Electros, vale, me están tocando todas las cartas de la colección, ¿vale? Eso está muy claro, menos las que me tienen de tocar, que son las GX Madre mía Voy a recordar otra vez lo del sorteo, si me acaban saliendo buenas cartas y todo y acabo teniendo una buena colección de esto Todo lo que me den o me compre va a ir directamente para un sorteo para vosotros, ¿vale? En cada vídeo, por comentarios, por seguirme en las redes sociales y todo, lo iré sorteando Y carta rara, un... Beware, es que no tengo suerte Es que no puede ser Después, cuando abro las cartas, sí tengo suerte Pero en este juego, no En este juego no tengo suerte Nada, a ver, si es que un... Me están tocando las raras, pero no me están tocando las raras buenas En estos seis paquetes quiero GX Quiero GX Si no, no me vale para No sé ni para qué abro Madre mía Un Sea Viper Eso está bien Y con carta rara Un... Bien, bien, un Mooka Lola Me puede hacer una baraja Súper guapa, por fin La cosa es que tendría que tener otro Darkrai Con otro Darkrai sería brutal Guau Bien, bien, bien Ya nos ha salido uno A ver si nos sale otro Charizard, un... No sé, algo Uh, dos Como carta rara Reverse, un Kindra, vale Rara y Reverse Bueno, vale, me vale Y como carta rara, un... Oligon Z Nada Si es que yo Lo que yo os digo Yo tengo la de verte Ay, Raticate Ay, no tenía Rattata En serio Noibat Yaraun Yansi Madre mía Espero con estos tres Toques algo bueno Solo espero A ver A ver A ver que toca Oh, Zarala Bien, este mola Se mola Con carta Reverse Un Ledyan De mierda Cuanto bien han tocado Y como carta rara Un... Scolipi Ya me estoy cabreando Chavales Lo estáis viendo, ¿no? Vale Scolipi Bueno Eso no lo tenía Charmille Así tampoco Triolus Reverse Y... Un Alcuan ¿En serio? ¿En serio? No me lo creo No me creo Que en 22 sobre Solo me hayan salido Dos TX Nintendo Pokémon Lo tenéis que mejorar Bueno, por lo menos Me sale un Porygon ¿Sabes? Por lo menos Spray Tormento Bueno A ver Un Raticuidalola Bueno, vale Y este es Un... Palosan No me ha tocado nada Nada, chavales Vamos a ver un poco A la tienda Antes de terminar Joder En serio Edición coleccionista ¿Pero para qué quieres esto? Pregunto Madre mía Paquetes de mejora Aquí hay un Raticuaz antiguo Una serie de vapor Con 600 Caja y todo De esto Es más reciente Bueno, han quitado bastantes Bastantes cosillas ¿Eh? Vale Objetos de juego Vale Pues mira Como veis estaba a tope Me voy a comprar Dos Con los 400 que tengo ¿Vale? A ver si nos toca algo más Vamos a verlo Venga Os regalo Dos aperturas más Espero que salga algo bueno Tío O más tiras Más tiras Aún igual Odis Tainamo Maila Kiawe Bien Solrock Y... A ver A ver Por favor Un Moose Day Venga Abre el otro Venga Venga Por favor Que me toque algo Chicos Levantad la mano Como con Goku A mi no me sale nada A ver Como carta rara Y última del día Es Nada Nada chavales No sirve De nada Da igual Cuantos abra Con cuantos tal Que no me toca Nada Bueno chicos Pues hasta aquí El vídeo de hoy Un gusto Siempre Estar con vosotros Y El próximo yo creo que será Creando la baraja De Monkey Darkrai Y jugando a tope ¿Vale? Así que un abrazo Te grande Adiós